Hola Buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches ¿Cómo estáis? Bueno, disculpad si tal, que ya sabéis que es mi tercer directo y bueno, ya sabéis que todavía me faltan un poco de tal, pero bueno, la gente aquí es muy buenas personas Bueno, pues os presento a Ignacio Uy, perdón, os presento a Joaquín, padre de Ignacio Echevarría Hola, buenas noches Soy Joaquín Echevarría Aronso, padre de Ignacio Echevarría, Miralles de Imperial Muy bien, es que teníamos un problema con el stringir y ya estoy aquí, ya es que me voy a en segundo plano Bueno, pues nada, buenas noches a todos, voy, quiero saludarlos, sobre todo gracias a Carmen y a Lourdes que siempre están aquí ayudándome como moderadoras en el canal Aristúa, a Jemi Marto, Ramonita, Aristúa, Roma, Velledo, Mari Carmen, Mari Carmen, hola a todos Vamos a ver, Fran Vidal, Carmen Domínguez, Lourdes, como no, y bueno, pues y Alfonso Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de, os presento a Joaquín, como él se ha presentado Joaquín es el padre de un héroe, un héroe maravilloso y estupendo Y nos va a contar Joaquín un poco como era su hijo, su hijo Ignacio Perdona, como era su hijo Ignacio y lo maravilloso que era Y como escribiste este libro, que es este libro que tengo yo aquí Que os lo he puesto, ahora os voy a poner, que es, así era mi hijo Ignacio, el héroe de Monopatín ¿Vale? Y nos va a hablar también de la asociación que mañana se presenta en el Aura Magna de la Universidad de la Salle Entonces, Joaquín, aquí, si quieres hablarnos de cómo era Ignacio Perdona, estos son los nervios de Dios, ya no estoy bien acostumbrada, así que mi gente me perdona Buenas noches, Ignacio era una persona normal, una persona corriente, sin unas habilidades excepcionales en nada O sea, no era una persona que en principio destacara por haber nacido con unas habilidades excepcionales Esa persona normal, inocente, más bien tímido Y bueno, que es una persona que nace en el seno de una familia en la que había dos hermanos mayores que él Pero con una edad muy próxima, o sea que su hermano mayor le llevaba tres años y medio Y además, no inmediato a él, le llevaba dos años Además, enseguida, después de nacer él, dos años después, nace otra hermana Y tres años más tarde, una quinta hermana O sea que, al final, es una familia en la que hay cinco hijos Con edades muy próximas Y él, bueno, está tapado por los mayores que él Porque van más deprisa en su desarrollo, lógicamente Y aparte, probablemente, él era más lento de maduración que sus hermanos mayores Entonces, bueno, él pasa a tener una posición gris dentro de la familia Porque es la persona, probablemente, menos visible Las hermanas son mujeres, no son hombres Entran en otra categoría distinta Por otro lado, son mujeres precoces Y sus hermanos mayores, pues son mayores Entonces, es un niño inocente Que vive en el seno de la familia Viviendo su mundo con su ilusión Es un hombre que se ilusiona por muchas cosas Cuando uno tiene muy poca experiencia Pues esas ilusiones no están basadas en realidades Están basadas en sus ensoñaciones Entonces, él vive de esa manera Y ya pasados, no sé, los ocho años Que es cuando nos venimos a vivir a la provincia de Madrid Venimos a vivir a las Rozas de Madrid Él nace en Puentes de García Rodríguez Bueno, oficialmente el lugar se llama Aspontes de García Rodríguez Dentro de la provincia de La Coruña Que es un lugar que está a 40 kilómetros Al este de Cerrol Y 40 kilómetros al sur de Vivero Por intentar situarlo Dentro de la provincia de La Coruña Allí hay un yacimiento del ignito Un carbón de bajas calorías De poco poder calorífico Pero en una gran cantidad O sea, hay un yacimiento muy grande De más de 300 millones de toneladas Entonces Endesa explota ese yacimiento Pone una central térmica Ya anteriormente habían explotado Otras empresas anteriormente Una central térmica La más grande de España De 1.400 megavatios Y la mina produce 40.000 toneladas diarias De carbón que quema la central Prácticamente se trabaja Se produce Para consumir de inmediato O sea, no se pueden hacer Grandes almacenamientos Bueno, los almacenamientos son enormes Porque allí todo es muy grande Pero quiero decir que El consumo diario son 400.000 Perdón, 40.000 toneladas Y la acumulación en el parque Podrían ser, no sé 200.000 toneladas como máximo En el momento que estuviera más lleno Entonces, bueno Ese es mi trabajo Es un trabajo bastante vertiginoso Y él vive en una casa En la que su madre Ha dejado de trabajar Para cuidar a su familia Su madre era programadora De ordenadores Cuando nos casamos Y lo dejó Entonces él vive en una casa En la que su madre Tiene un protagonismo grande Porque es la que se ocupa de todo Y su padre Pues es una persona Que le dedica a la casa A tiempo Pero Con una gran dedicación Tuve una gran dedicación A mi trabajo Con lo cual probablemente No atendí Tanto a mis hijos Como me hubiera gustado hacerlo Y esa es la vida De Ignacio en Puentes Cuando llegamos a Madrid Pues encuentra un mundo diferente Porque para empezar Cambia hasta el acento del idioma Y va descubriendo Un mundo Va descubriendo Un mundo diferente Y poco a poco Va madurando Y pasa A descubrir Bueno Pues que en el mundo Hay que ganarse la vida Y que para ganarse la vida Hay que capacitarse Y que hay que estudiar Etcétera Entonces bueno Esa es la evolución De todas las personas Pero en su caso Toma una conciencia Muy grande De su responsabilidad Y se lo toma en serio Él se tomó la vida Siempre en serio Entonces Esa persona Ilusa O con muchas ilusiones Y mucha inocencia Pues Cuando llega el momento De enfrentarse A su futuro También se lo toma en serio Y pone mucho de su parte Es una persona De un gran tesón Sí Porque Ignacio Desde chiquitito Él Tenía con sus hermanos Una complicidad Muy buena ¿No? Él Le gustaban mucho Los niños Tenía una sobrina ¿No? Con la que jugaba Y le gustaba mucho Y sobre todo Cuando Ignacio Le pasa lo que le pasa Ignacio Ya tiene comprado Un piso Que normalmente Con la edad Que tenía Ignacio Eso no es lo Lo normal ¿No? O sea Que era una persona Con Y sobre todo Ya alguna vez Que hemos hablado Tú y yo Los valores Que tenía Ignacio ¿No? Ya como Persona Como Ignacio es un hombre Que se esfuerza Para capacitarse Adquiere conocimiento De idiomas Él llega a hablar Además del español Francés Inglés Y alemán En francés Él hace Unos estudios De titulación conjunta Con la Sorbona Y la Complutense Y eso le da El título De derecho De la Complutense Y un máster De derecho francés Por la Sorbona Y además de eso Él estudia En el instituto Además del inglés Que era el idioma oficial El francés Como destinatura Autotiva Que podría renunciar O darla Él la daba Los compañeros Que no la daban Se iban una hora Antes a su casa El día que había Clase de francés Y además Él se matricula En la escuela oficial De idiomas Para reforzar El francés El alemán Y el inglés Con lo cual Pues muchos años Estaba cursando En la escuela oficial De idiomas Dos idiomas más Además de lo que estudia En bachillerato Él en ese aspecto Es un hombre Que se esfuerza Y sí Incluso Hay uno ¿No? Él aprueba Un curso Pero decide Repetirlo Porque no está Satisfecho Quiere Más Sí Eso es en los Momentos En el último año De su vida En el último año De su vida Los lunes Tenía clases Él hablaba todos los días Con su madre Por la noche A través de WhatsApp No sé qué aplicación Creo que era WhatsApp Pero Pero Él Los lunes No hablaban Porque él iba a clase De alemán Y terminaba tarde Y ese año Estaba repitiendo Un curso Que había aprobado El curso anterior Él estaba estudiando Alemán En ese momento Una cosa Que eran cinco grados Y él había aprobado Cuatro grados Pero en lugar de matricularse Del quinto grado Se vuelve a matricular De cuarto Porque él considera Que debe adquirir Una mejor base Para hacer ya El último curso Bueno Esa era la forma De entender La vida Era un hombre Que se esforzaba Le estaba capacitando Él quería ganarse La vida Bien Y quería ser útil Quería ser útil A las empresas Por las que trabajaba Y por tanto Útil a sí mismo Entonces Ignacio Por ejemplo El proficiency Tenía proficiency En inglés Antes de irse a vivir A Inglaterra Y él no había vivido En Inglaterra nunca Y había vivido Siete días en Irlanda Antes de irse a trabajar A trabajar a Londres Entonces él Estando en España En un momento dado Aunque pierde el trabajo Prepara el proficiency Y lo aprueba Y creo que es francamente Difícil hacer eso Sin tener una estancia En un país Anglopatlante Y él lo hace O sea Esa es su capacidad De esfuerzo Sí Porque él Él ponía mucho ímpetu Y mucho esfuerzo En todo lo que hacía Incluso los valores Que tenía Le echaron de un banco Por no Por no Querer hacer Lo que el banco Decía que tenía que hacer ¿Verdad? Bueno Él era Este Es Él El último Trabajo que tuvo En España Era el responsable De la persecución Del delito económico Y del banqueo De capitales Entonces cuando llegaba Un proyecto De financiar Vamos Dejaban proyectos De financiación Para financiarlos Pues él Era el responsable De hacer un informe Diciendo Si ese proyecto Se debía financiar O no En función De que Respetara La legislación internacional En temas De blanqueo De capitales Etcétera Entonces él En ese trabajo Pues de vez en cuando Llevan proyectos Que le opinaba Que no Que no debían ser financiados Porque ponían en peligro A la institución Porque si el banco Si el banco financia proyectos Que después Se descubre Que están Financiando una red De tráfico de armas O una red Terrorista O de drogas O lo que sea Pues el banco Puede incluso Poner una multa Por supuesto Pero también le podrían Hasta quitar la licencia Para operar En ciertos países Entonces a Ignacio Pues de vez en cuando Decía Este proyecto No se puede financiar Bueno de vez en cuando Correspondía Y a veces le pedían Que firmara que sí Y él decía Tú eres el director general Firma tú Pero yo no lo voy a hacer Porque yo soy un profesional Y no estoy dispuesto A asumir eso Estás poniendo en peligro Tu puesto de trabajo Y yo bueno sí Pero es que Mi trabajo Consiste Solo soy útil Si hago mi trabajo Y digo que no A lo que debe ser Debo decir que no Al final lo echaron No lo hicieron Por esos valores Y por eso que él hacía Porque otro hubiera dicho Bueno mi trabajo Es ante todo Pero esos valores Que tenía Y esa capacidad Que tenía Él de decir No esto no está bien hecho Yo me juego Mi trabajo Aunque me quede Como me quede Yo no lo voy a hacer Porque es lo que yo creo Que tengo que hacer Y no voy a pasar Por el aro Como hacen muchísimas personas Que yo siempre he dicho Que si hay gente Que tuviera los valores Que tenía Ignacio Pues seguramente Iríamos mucho mejor Que lo que vamos Hoy en día ¿No? Él se marcha Él después de estar Con vosotros Se marcha A vivir A Inglaterra ¿No? A encontrar y trabajo Porque su hermana Porque su hermana Vive allí Y se marcha A Inglaterra ¿Verdad? Sí, bueno Vamos a ver Ignacio A lo largo de su vida Antes de irse a vivir A Inglaterra A trabajar Él había Había vivido Cinco años En extranjero Él había vivido Tres años En Francia Porque sus estudios Eran dos cursos En Madrid Y dos cursos En la Sorbona Pero él repite El último curso En la Sorbona Lo repite Cuando estaba En el último curso De carrera Había una profesora Que era Un peso pesado De la política francesa Del Partido Socialista Francés Y él opinaba Que les estaba dando Dogma marxista En lugar de darles La asignatura Entonces en un momento dado Él la interrumpe En una clase Y le dice Oiga, ¿Por qué no deja De darnos Dogma marxista Y se ciña el programa? Bueno, pues Perdió el curso Entonces al año siguiente El hombre estaba Muy hundido moralmente Primero porque estaba repitiendo Segundo porque tenía Muy poco que hacer Tenía muy poca materia Que estudiar Que ya Medio se la sabía O se la sabía Entonces eso lo aburre Y el aburrimiento Es un muy mal enemigo Eso podría haberlo Desequilibrado emocionalmente Y de hecho Lo pasó muy mal Entonces, bueno Ahí Es otra vez Que se enfrenta A una situación Que se podía haber callado Y seguir en clase Como sus compañeros Y ya está Pero él no podía admitir A ese atropello Porque le parecía Que era Tremendamente Bueno, primero Que era Estaban atentando Contra su dignidad Al permitirse Darles esos ramas políticas En lugar de darle La materia Que le tenían Que explicar Y bueno Eso era su línea Siempre había sido así Siempre Nunca había Dejado De decir Bueno Esto no está bien Y hay que cambiarlo Sí, bueno En muchas ocasiones Vamos a ver Llevando Vamos a ver Eso le ocurre Estudiando La carrera Estudiando La carrera Bueno Pues tiene Ese tropiezo Y bueno Se enfrenta Y acaba Como acaba Al año siguiente A prueba Afortunadamente Y ya pudo Terminar su carrera Pero vamos a ver Era una forma De ver la vida También es verdad Que él iba Con su verdad Por delante Es decir Hay una anécdota En esas fechas Cuando está repitiendo El curso De la Sorbona En que Como estaba Aburrido Y bueno Una de las cosas Que hizo ese año Porque tenía mucho tiempo libre Es ir al cine Todos los días Sacó una entrada De esas colectivas Que te permite Ir a cualquier sesión De cualquier cine De una de las cadenas Había tres cadenas De una cadena Compra Una entrada permanente Y entonces Va al cine Todos los días Que era bueno Porque lo distraía Pero además Era bueno Para reforzar Su idioma Entonces Una de las cosas Que hace Es visitar A una Tía abuela suya Que está En un convento Del Sagrado Corazón En la casa Fundacional Sacrequer Es un convento pequeñito Donde Es la casa Donde nació la fundadora Que la hereda Y la convierte En un convento después Entonces La superiora De esa institución En esa fecha Era una tía abuela Una tía de su madre Entonces Ignacio Pasó un fin de semana En ese convento Entonces cuando llega Esto es porque Se ve un poco su carácter Cuando llega esa noche Esa tarde Invitan a cenar Al párroco local Entonces llega Al párroco A la mesa Bueno Y se pone a servir vino Dice Ignacio Yo no tomo vino Entonces Le dice el párroco Y por qué no tomas vino Dice porque mi padre No quiere que tome vino Yo no era consciente De haber hecho prohibiciones Tan duras Si oís a mis hijos Te dirán que sí Pero bueno Y en ese momento Le dice el sacerdote Qué importa lo que quiera Tu padre Si tu padre no está aquí Y entonces Ignacio Dice No, no Es que está usted Ese equivocado Mientras mi padre Pague mis estudios Yo hago lo que diga mi padre Él no necesita presumir Él no necesitaba ir de machote Por la vida Ni decir Yo hago lo que quiero No, no Él tiene su opinión Claro No nos hubiéramos enterado nunca Claro Nos enteramos Porque ese verano Pasó por comillas Que cuando estábamos En verano Pasando el verano allí Y su tía Abuela Pasó por comillas Y nos visitó Y estuvimos charlando con ella Y nos contaba esta anécdota Y ella se partía de risa Me hacía gracia Pues sí Porque además Bueno Él El que decía Él sabía Que bueno Tú no estabas ahí Pero tampoco te iba a mentir Y aparte de todo Eras tú El que estabas financiando Los estudios de él ¿No? Sí, bueno Lo que pasa es que no es habitual Que una persona De 22 años Diga que Él está colgido Por su padre ¿No? Pero bueno No es tampoco nada habitual De todo lo que hizo Después ¿Verdad? Después No A lo largo de su vida Hay muchas anécdotas A lo largo de su vida Hay muchas anécdotas Hay algunas anécdotas Bonitas Y que podamos conocerle También ¿No? No solo como Esa persona Que tal Que ya lo conocen Porque la gente Supongo que ya habrá visto La entrevista que nosotros hicimos Que nos metimos ahí Pero vamos a conocer más Al muchacho maravilloso Que era Y que es tu hijo Por supuesto Bueno Este es un hombre tímido Es un hombre que tiene Sus dificultades Pero en las entrevistas No se defiende bien Es tímido Y además es incapaz De impostar De simular lo que no es Y de decir lo que no piensa Entonces Él bueno En las entrevistas No se defiende bien Pero bueno A lo largo de su vida Hace trabajos De más calidad Y de menos calidad Y en un momento dado Consigue una beca Muy bien pagada De la Comunidad de Madrid De Comercio Exterior Esa beca Al año siguiente Se constituyó En un máster De Comercio Exterior En el cual tenía Una estancia larga En el extranjero Entonces a él Lo mandan a París Con esa beca Y en la oficina Comercial de París Se ponen a decirle Que haga fotocopias Y él dice Yo vine aquí A aprender a trabajar Yo no vine a hacer Con fotocopias Ni a traer los cafés A nadie a su mesa O sea Yo vine a aprender a trabajar O se me da trabajo O me pongo a estudiar Pero yo Yo no voy a hacer No voy a perder mi tiempo Entonces se genera un conflicto Entonces enseguida Se presenta en París El coordinador De las becas De la Comunidad de Madrid Y ve que el problema Es irresoluble Entonces lo manda A Bruselas Y lo mete En una oficina Española De Bruselas Y ahí Él se encuentra a gusto Él hace un trabajo De calidad Quiero decir que aprende Le encomiendan Por ejemplo Un estudio de mercado Para vender coches De las fábricas españolas De automóviles Venderlos a la Comunidad Económica Él está haciendo un trabajo Que él considera Que es a lo que fue allí Y en esas fechas Hay una anécdota Que es que allí Él se encuentra Muy bien ambientado Porque tiene la enorme suerte De que una mujer Que estaba allí Con otra beca Con otro asunto Es amiga de un amigo Y entonces Esa mujer Lo introduce En un ambiente Y había un ambiente de español Es muy agradable Y él se encuentra allí Muy bien Entonces bueno Nos lo cuenta Y él hablaba prácticamente Todos los días Con su madre Entonces yo creo Que la aplicación Era de Esquipe Y hablaba muy frecuentemente Yo creo que casi todos los días Entonces nos cuenta Lo bien que está Lo contento que va Y no sé qué Pero Bueno Pasa el tiempo Cuando vuelve a España Pues viene muy contento Vuelve con mucho dinero Porque la beca Estaba muy bien pagada Y era un hombre Era un hombre cuidadoso Y Y nos cuenta Sus impresiones Estaba muy optimista Muy contento Y entonces yo Bueno ¿Qué tal por allí? Y tal Y un momento dado Le pregunto ¿Y esa chica Que te introdujo ¿Qué tal? Pues bien No quería hablar mucho ¿Y cómo era? Era guapa Sí, sí Era muy guapa ¿Y te gustaba? Muchísimo Me gustaba muchísimo Y dice Bueno Pero cuéntame más Y a base de meterle los dedos Me dijo Es que al final Se puso un poco pesada ¿Y cómo que se puso pesada? Sí, sí Es que en cuanto bebía un poco Salíamos ahí Y bebía un poco Decía Esta noche me acuesto con Ignacio Y le dije ¿Y te acostaste con ella? Y me dijo Naturalmente que no ¿Y por qué no? Si dices que te gustaba muchísimo Y dice Sí, me gustaba muchísimo Pero yo Quiero establecer relaciones serias Y esa no es la forma De empezar una relación Bueno Pues eso A mí me parece Que es relativamente singular O sea La castidad Yo no digo Que no haya mucha gente Casta Pero vamos Yo creo que una oferta Tan Tan suculenta Yo creo que es Es difícil De renunciar a ella Efectivamente Perdón Es que estaba ahí Con la grepe Pues sí La verdad que sí Era Yo Le he conocido A tu hijo A través de todo Lo que he leído De él A través de tu libro Este libro Que por favor Si podéis Comprarlo Lo Lo dejo Lo dejo aquí En el banner ¿Eh? Porque Va a ayudar ¿Verdad? Este libro Este libro Que escribiste Es con tanto Con tanto cariño Y tan duro ¿Verdad? Escribir De Que te hace Ponerte estas lágrimas Y llorar Y del corazón Que cuando empezamos Las otras entrevistas Te pedí Que por favor Empezáramos La entrevista En la entrevista Grabada Esta es la primera vez Que hacemos Un directo Y tú Empezaste a leer El libro Que así es Como empieza El documental Bueno Bueno Es el libro ¿Qué te falta? ¿Qué sentiste Para escribir Este libro Y contarle A Todo lo que Le cuentas Aquí En el primer momento En el primer momento Que muere Ignacio Enseguida Se nos ofrece Una editorial De primer orden De hacer una vida Un libro Sobre Ignacio Pero nosotros En aquel momento No estábamos fuertes No estábamos en condiciones Y dijimos que no Pero pasado el tiempo Yo me dediqué A recopilar Lo que se estaba publicando Ignacio Y los honores Que estaba recibiendo Y Me puse a recogerlo Para recogerlo Y hacer un dosier Para mis Sobrinos Y mis hijos Y Para la gente joven Que viene detrás Y entonces Llegué a la conclusión De que no debía quedarse ahí Que había que hacer un libro Y me puse a escribir un libro Entonces con un libro Pergeñado Vamos a decir Un libro ya Estructurado Que se podía modificar Por supuesto Me dirigí a la editorial A la persona de editorial Que me había contactado Yo había conservado el teléfono Y me dijo Que habían perdido el interés Entonces me puse A buscar Quien Podía editar el libro Yo El mundo editorial Me cogí muy lejos Entonces en ese momento A raíz de poner la placa De la general Quintana de Acaci En Callao Tomé contacto Con el jefe De relaciones institucionales Del corte inglés Con Gonzalo Bavé Y entonces lo llamé Y le pedí una entrevista Le expliqué Que quería publicar un libro Y que no sabía A qué editorial dirigirme Y él Entonces me dijo Lo estudio Y te llamo Y te cuento Lo que sea Entonces me ofreció Tres editoriales diferentes Y me recomendó Especialmente una de ellas Entonces ya no lo dudé Y dije Pues este Entonces es Javier de Juan Quien es la editorial La editorial es J de J Editores Javier de Juan Y Sí, ponlo tú A ver si Ponlo Joaquín A ver si lo ves mejor Que donde yo No sé si Sí, sí El tuyo se ve mejor Así Ese es el libro Que si podéis Podéis comprarlo Porque Es también una ayuda Para la asociación ¿Verdad? Sí Bueno Los derechos de autor Hasta ahora Iban a causas benéficas De otro tipo Yo estoy colaborando He colaborado Con misioneros comunianos He colaborado Con las hermanitas De los pueblos De los molinos Esa es mi mujer Es decir Con otras causas benéficas Pero en este caso A partir de ahora Ya Lo que es Los derechos de autor De este libro Son los derechos de autor Y el producto íntegro De la venta De un libro Que escribí Sobre mi familia Pues irá Ese Como he pagado Bueno pues Como irá Ese lo he pagado Yo íntegramente Pues todo el producto De la venta Irá a la asociación Pero lo que decía La asociación Bueno ahora hablamos De la asociación Más tarde Lo que decía Es que este libro Cuando hablé con Javier de Juan Estuvimos hablando una hora Él quería conocerme Él quería saber Y me dijo Bien Estoy de acuerdo Quiero hacer el libro ¿Y quién será el autor? Y dice Pues Quien tú digas Busca a alguien Que sepa escribir Y dijo No tiene que ser el padre Y bueno Lo que tú quieras Entonces dije Pero me dice Pero bueno Vamos a empezar Por lo siguiente Coge todo lo que has hecho Y tíralo a las basuras No vale para nada Y yo te voy a decir Y yo te voy a decir De qué quiero que hables Entonces él no me dice Lo que tengo que escribir Sino De qué tengo que escribir Por ejemplo La carta que está al inicio Él me dice Escríbele una carta a tu hijo Y así empieza el libro Bueno Pasado el prólogo De Pedro Piqueras Sí Y el agradecimiento De Isabel Durán Pasará a ser La carta a mi hijo Y entonces le escribo Una carta a Ignacio Y luego Puedes leerla Un poquito Hombre Va a ser mucho Yo no sé leer en auto He escrito una carta Sí lo hiciste Sí lo hiciste Es muy bonito Pero por si la gente No te ha escuchado Me gustaría escucharte Y seguro que a la gente Le gustaría escucharte Cómo esas palabras Salen del corazón Hacia ese hijo maravilloso He escrito una carta Que no quisiera haber tenido Que redactar nunca Pero que me sirve Para expresar Todo lo que le querría Decir a mi hijo Ignacio O haberle expresado De viva voz Querido Ignacio Comienzo a escribir Un libro En el que intento Recoger tu vida Y tu muerte También relato Cómo te recuerdo Y los momentos Que hemos compartido Te lo cuento Aunque creo Que nunca prestaste Demasiada atención A mis escritos Tú sabes Que tardamos bastante En compartir Aspectos de nuestra vida Supongo Nunca entendiste Mi mundo O al menos Te costó Años comprenderlo Y a mí Me exigió Mucho tiempo Encontrar una entrada tuya No la he encontrado En realidad Sucedió Que a partir De cierto momento Tu abriste la puerta Y pude ver A través de la rendija Ese mundo De ilusión Y esperanza Tan luminoso Que vivías Así Así empiezo Así empiezo La carta Pero vamos A lo largo del libro Vamos contando También contamos Cómo vivimos Su desaparición Porque ahora Él estuvo desaparecido De un sábado A un miércoles Por la tarde También quiero Que cuentes un poco El hecho Porque fíjate Han dicho Una cosa muy importante Dice Yo me dijeron De escribir el libro Pero luego ya Perdieron Ya no era tan ¿No? Tan bonito O sea Ya no era tan permiso Que escribieras Porque ya había pasado ¿No? Ya Ya no era noticia ¿No? Sí, bueno Eso lo hablan Muchas víctimas De que Enseguida Que pasan los focos Se les olvida Bueno Yo en realidad Este libro Por lo que se escribe Por lo que lo escribo Es Este libro Se empieza a escribir Yo empiezo a escribir El primer proyecto El libro Era para mi familia Lo que pasa Que llega un momento Que cuando estaba escribiendo Decidí publicarlo En una editorial Porque me pareció Que se estaba escribiendo Tanto de Ignacio Hablando tanto de él Y tan elogiosamente Que nos íbamos a olvidar De cómo era Y queríamos recordarlo Cómo era No queríamos Que se nos inventara Un Ignacio nuevo O sea Ignacio no era Menéndez Pidal Quise decir Menéndez Pelayo Que lo admiro más No era ni Menéndez Pidal Ni Menéndez Pelayo Pero tampoco era Rambo Ni tampoco era San Francisco Asís Era Ignacio Y queríamos Que se recubra Que se recordara A Ignacio Como era Y también Que si yo Lo que pasa Que cuando me pongo A escribir el libro Esta versión Que es la versión Que se publica Yo habré escrito Como 600 páginas Y el editor Lo dejó en 170 y tantas Porque el editor Escogió lo que él consideraba Que se debía publicar En mi opinión Con muy buen criterio Pero vamos El editor lo que nos dice Es muy importante Que la gente sepa Cómo vivisteis Su desaparición Lo que sentisteis Vuestras relaciones Con la prensa Que se dirige a vosotros Vuestra relación Con los políticos Etcétera Y luego ya Habla de Ignacio Entonces En eso consiste Pero vamos Realmente Cuando saco el libro Cuando se empieza Es por Desmitificar a Ignacio Evitar Que se convierta En un personaje Mitido Que nunca existió Hay que hablar Del Ignacio Que realmente existió Y este es Ignacio Entonces es lo que Hemos intentado hacer Y en el libro Se incorpora No solo lo que yo escribí Sino lo que recibí E incorporo De otras personas Que escriben Por ejemplo El final del libro Lo último que está En el libro Recoge Dice El legado De un hermano Yo le pedí A mis hijos Y a A mi mujer Y a muchos amigos Que escribieran Unos escribieron Y otros no Y una de mis hijas Me escribe Me escribe Ana es la que lo escribe Me escribe Una nota De tres hojas De tres caras Y me lo manda Y se lo mando Al editor Y me dice Las dos primeras caras Están francamente bien Me gustan mucho Pero la última No está bien Hay que modificarla Déjame dos días más Entonces el editor Se lo mando Y me dice Joaquín Dile a tu hija Que no corriza Que las dos primeras Hojas no me valen Y que la última Es la que publico O sea La que no valía Es la que él publica Y es lo que publica Y es lo que el editor Llamó El legado De un hermano Entonces lo que dice Mi hija Es lo sorprendente De esta historia Es descubrir Que Ignacio No hizo nada sorprendente Visto desde su mundo Somos nosotros Quienes No estamos dispuestos No estamos dispuestos A pagar el precio Que él derrochó Con valor Aquel día Pienso que en realidad Ignacio Se había preparado Toda la vida Para morir así Peleando por lo correcto Como pudiera Y a pesar de las consecuencias Creo que siempre Tuvo razón Y nos superaba a todos Ahora nos deja Una lección por aprender Porque nos cambió A muchos Con su actitud Y sabemos Que tenía razón Que es necesario Subir la voz Cuando lo correcto No se impone Que merece la pena Participar Y hasta pelear Que merece la pena Defender Nuestra libertad Y plantar cara A los que abusan De nuestra dignidad En casa En el colegio En el trabajo Y si hace falta En el puente de Londres Ana Echeverría Bueno Este es el final del libro Qué bonito Qué bonito Bueno El editor consideró Que era lo que había que publicar Y desechó Las otras dos caras Igual que desechó Mucho de lo que se escribió El editor Me censuró mucho Y digo censuró Mucho de lo que cuento De mis relaciones Con mis hijos Yo fui un padre represivo Yo fui un padre Que sacudió muchas boquetadas Y que intenté imponer Orden Y intenté imponer reglas Mi mujer le daba cariño Y yo Imponía las reglas Y daba los castigos Y muchas veces Lo aprecho O sea que hoy en día Que hoy en día Está mal visto ¿No? Hoy Sí bueno Y probablemente Y probablemente Con mucha lógica Yo pienso Que hay que tener Que un padre El problema es que Cuando no se tiene La personalidad suficiente Se cogen atajos Y el Dar un par de bofetadas Es un atajo Cómodo Pero que A mí me parece Que lo que hay que hacer Es ser capaz de hacer Que Dictar la norma Convencer De que se debe cumplir De la forma Más Dulce posible Lo que pasa Que hay que tener Mucha personalidad Hay que tener Mucha personalidad Para ser capaz De hacer eso Y el editor Me censuró mucho En mis historias Porque yo Con Ignacio Tuve Encontronazos A lo largo de mi vida Bueno Mientras fue joven Lo dices al principio Que Que tardaseis mucho En En encontraros De entenderos Vuestros mutos Sí, bueno Él era muy Inocente Y vivía En un mundo De ilusión Y a mí Era muy difícil Entenderlo Yo con sus hermanos Tenía un entendimiento Más fácil Eran más maduros Y me costaba Menos trabajo Entenderlos Pero bueno ¿Crees que era maduro O crees que Era menos maduro O crees que Él era más Más persistente Más idealista A la hora de que Tenía un ideal Y podría luchar No, no Yo pienso Yo pienso Que tenía Una gran bondad Y una gran inocencia No tenía malicia No tenía maldad No era capaz de mentir Entonces cuando Con un hijo Que es capaz De acomodarse A tu exigencia Aunque luego No te haga caso Es mucho más fácil Que con un hijo Que cuando Te dice que no Es que te está diciendo que no Y no es capaz De plegarse A decirte que sí Y hacer que no Y Ignacio No sabía hacer eso Ignacio iba de frente Entonces Muchas veces Muchas veces Eso lo llevaba A un enfrentamiento Porque yo era incapaz De entender ¿Y le has llegado A entender Después de Bueno Ignacio Ignacio es una persona Que a lo largo De su vida Ha demostrado Una coherencia Muy grande En muchas ocasiones Entonces Y además Que defiende Sus puntos de vista Entonces llega un momento En que bueno Él tiene una experiencia Al mundo Que es diferente A la mía Él vive En el extranjero Mucho tiempo Que yo no había vivido Él ve muchas cosas Diferentes Y entonces Me enseña muchas cosas En nuestras discusiones Que no es que nos Puse que estuviéramos De acuerdo al empezar La discusión Que había que discutir Para llegar a entenderse Y a ponerse de acuerdo Pero me enseñó Dialogar ¿No? Dialogabais cada uno Lo suyo Por el punto de vista Hasta que llegabais A un entendimiento ¿No? Eso es Eso es Eso es Bueno O que no llegábamos Pero quiero decir Me enseñó muchas cosas Porque él tenía Muchas visiones De cosas Que yo no tenía Porque me faltaba experiencia La experiencia es fundamental Para entender las cosas Mientras los niños Son niños O adolescentes No tienen experiencia Y por tanto Necesitan De la tutela Y aunque los mayores Tampoco tengamos Un gran bagaje Pero claro Cuando la gente madura Y se hace mayor Empiezan a crearse Sus esquemas mentales Y su conocimiento Y entonces Es necesario escuchar Y desde ese punto de vista Pues sí Aprendí mucho De él Sí Porque además Me acuerdo que en la entrevista Me dijiste Yo era su padre No era su amigo Los amigos Eran sus amigos Y sus hermanos Serían más amigos De él Porque yo Ejercía de padre ¿Te acuerdas? Naturalmente Yo Mi hijo mayor Tiene casi 50 años 49 Cumpliría 49 Un día de estos Y Es mi hijo No es mi amigo Para empezar Yo no los elegí A mis amigos Los elijo Y si algún amigo No me agrada Me separo Pero A mis hijos No los elegí Ni me puedo separar Van a seguir siendo Mis hijos Toda la vida Entonces eso Es una relación diferente Y además Querer ser colega Y de tus hijos A mí me parece Que en el mejor De los casos Es una estupidez Y en el peor Una canallada Porque los estás condicionando A algo que no tienes derecho Claro Pues Si quieres Pasamos A como Bueno Han hecho Que yo también Os animo Hicieron Un Un musical Que pusimos Un trocito ¿No? ¿Verdad? De Ignacio Que es muy bonito Que lo hicieron Los chicos ¿De qué colegio era? Sí Vamos a ver Sobre Ignacio Se hicieron Tres Vamos a decir Tres Se hicieron Tres Vamos a decir Tres cosas Que se pueden visitar En la red Que son Arte Inspirado en Ignacio El primero es Un documental Que se llama El abogado Que lo hace Como proyecto Fin de carrera Un chico Que conoció a Ignacio Cuando el chico Este tenía 10-12 años Ignacio tenía 25 Entonces Ese chico cuenta Que ve en la plaza De las rozas Ve llegar a un señor Con traje y corbata Tirar un monopatín Al suelo Y salir patinando Y que a él Le produce mucho asombro Tal luego provisto Ignacio se marcha Al coche Se cambia Y vuelve Y sigue patinando Ya vestido De monopatineros Pero a él Le impresionó mucho Entonces por eso Al documental Que su trabajo Fin de carrera Lo llama El abogado Ha tenido mucho éxito Se puede ver en la red En Youtube Está Y le dieron El premio De cortometrajes Dalmagro A ese documental Luego hay otro documental Que hace una productora Británica Que se llama La productora Vice Vice Que se debe No sé si se llama Cómo se llama El documental Pero buscando por Skate O algo así O Big Skate O algo así Sí Pero también También se puede ver en Youtube Que yo Yo lo he visto En Youtube Está en Youtube Y ese es un documental Algo más corto El primero Tiene 33 minutos Y este debe tener 17 En el que En uno y en otro Se entrevista Muchas personas Que hablan de Ignacio Son muy interesantes Porque además De ser muy bonitos Hay opiniones De personas Yo también opino En esos documentales Pero hay muchas más personas Opinando Y eso enriquece La opinión De otras De otras facetas Otras personas Que ven otras facetas De Ignacio Y luego Los Cruzados de Santa María Que es una fundación Bueno Hay Cruzados de Santa María Y Cruzados de Santa María Son dos instituciones Diferentes Creados por el Padre Morales De las dos Pero los Cruzados de Santa María Tienen Una delegación juvenil Que se llama Que se llama A ver si lo digo No me acuerdo No me acuerdo El nombre La juvenil Y dentro de esa institución Juvenil Tienen una especie De academia de idiomas Con cursos de cristiandad Y esa academia de idiomas Se llama Beniveras Y En la descripción del vídeo Cuando termine la entrevista Os voy a poner el enlace Para que podáis ver Estos documentales Que están geniales Pues en Beniveras Van todos los años A Gales A hacer un campamento De inglés Y en ese campamento De inglés Cada tres años En ese sitio Se reúne Hay un Congreso De iglesias Hay un Vamos a decir Ecuménico De iglesias De distintas iglesias cristianas Y En aquella zona Los católicos Son menos del 5% De la población Pero Los Cruzados van allí Y Beniveras va allí Y Cada tres años Representan Un musical Entonces El último musical Que van a representar Cuando Se ponen a crearlo Piensan En Usar la figura Ignacio Y el musical Se llama Sky Hero Está pensado Para ser interpretado En inglés Y Escenifican Las últimas 24 horas De la vida De mi hijo Ignacio Entonces Esa escenificación Deciden Que además De representarlo En Gales En inglés Que ya se representó En su momento Que se representaría En España En español En distintos sitios También en Perú Se ha representado Con actores peruanos Con chicos peruanos Entonces Estos días Se estaban Preparando Entonces Esa Sky Hero Se representa En Las Rozas Un Un 3 de junio Creo que fue Un 3 de junio De 2020 No estoy seguro Ahora Luego se representó En Zamora Luego se presentó En Torrevieja Luego se presentó En En Pamplona Vamos En un pueblo Limítrofe de Pamplona Y en Vitoria Y se representará El 13 de junio De abril El 13 de abril Se representará En Las Rozas Y será el cierre Porque ya toca hacer Otro musical Que hayan pasado Los tres años Entonces El cierre De este musical Será Dios mediante En Las Rozas El 13 de abril Tal vez Si lo introduce En el programa Del 2025 Del año santo De Roma Entonces El año jubilar A lo mejor También se representaría En Roma Como se representó En Santiago En el año jubilar De Santiago También lo representaron Allí En un escenario En la aire libre Quiero decir Que bueno Que ha tenido Mucho equipo Yo creo Que ha gustado A mucha gente Y además Pues se meten Hablan de Ignacio Lo describen Como un chico Normal y corriente Que anda por la vida Por la calle Como andamos todos Bueno Él en el mundo Del patín Y cuentan Una anécdota Cuentan una anécdota Escenifican Una escena Que existió Que él Vio a un amigo Que hacía bastantes años Que no veía Que se llama Alexis Y ponen Una charla Con Alexis Y en esa charla Alexis Le dice Una amiga de Ignacio Una pretendida De Ignacio Que se había metido Monja Es inexacto Esa chica Se mete Monja Un mes después De morir Ignacio Cuando tenía 18 años Bueno Era muy amigo De una niña En el libro En el libro En el libro Que hablamos de Ignacio Hay unas cuantas fotografías Y en una de las fotografías Está Ignacio En la playa Con sus hermanos Con sus hermanos Sí La primera Sí Con sus hermanos Y entonces Él está Él está aquí Y esta chica Que está aquí Era muy amiga de él Y entonces Cuando cumplen Él cumple 18 años Ella tendría 17 Practica en skate Digo Surf Surf Entonces Olas Entonces Ignacio Quiere formalizar La relación La relación Era muy inocente Hubiera sido Una relación Muy inocente En todos los casos Pero la cosa Y ella le dice Que quiere ser amigo suyo Pero que no quiere dar un paso más No le sentó nada bien a Ignacio Y esa chica Cuando llegamos Con el cadáver Al tanatorio Vino a vernos Fue muy cariñosa Nos dio un abrazo Estaba muy emocionada Me llamó El amigo de Ignacio Guillermo Y me dijo Paz lo está pasando muy mal ¿Qué le pasa a Paz? Bueno pues que está sufriendo mucho Con la muerte de Ignacio Y un mes después Se hizo Se metió en la orden De la madre Teresa de Calvita Para que veas ¿No? Pero vamos En el musical Lo cuentan como si se hubiera metido antes Pero no Lo que pasa es que ellos lo meten ahí Y no cabría contar Que se iba a meter Porque ni lo sabía ella Ni lo sabía ella Que se iba a meter a la monja Claro Pero entonces Yo sé Que el día Que ocurren los hechos El jueves siguiente Vosotros teníais una fiesta Sí Y una cena Una cena ¿No? De familia Para Bueno Que os ibais a juntar Todos en una cena Es el jueves después De los hechos Sí Bueno Después de Cuando Ignacio desaparece El día 3 de junio Y no nos dicen Que está muerto Hasta el día Hasta el miércoles Si 3 es el sábado Pues el miércoles El 7 ¿No? Entonces Nos dicen Que está muerto Ese día Es cuando aparece El calabre de un francés Yo creo que Como había lecciones No querían Soltar noticias A la prensa No querían Que se hablara de eso Pero ya claro Cuando aparece el cadáver Del desaparecido Que falta Ya deciden Que es momento De contar Que Ignacio También apareció Y ya nos dicen Que Ignacio apareció Entonces El HSBC El HSBC Puso a nuestra disposición Un piso En el centro De Londres Para que pudiéramos Estar juntos No tuvíamos que estar En un hotel La verdad es que Era un piso amplio Muy bueno Y Ana y yo O sea los padres De Ignacio Nos quedamos a vivir En casa de Isabel Pero mis hijos Todos los demás Y yernos Se fueron a vivir Al piso del HSBC Entonces del HSBC Nosotros teníamos relación Con distintas estancias Distintas personas O sea Mi Yerno Fernando Hablaba con el ministro Zoido Del interior Mi hija Ana Hablaba con Dastis El ministro De asuntos exteriores Enrique hablaba Con la policía Etcétera O sea Había correspondencia Y Yo supongo que era Isabel La que hablaba Con el HSBC Entonces el HSBC Dice Los compañeros de Ignacio Están sufriendo mucho Y necesitan veros Necesitan veros Entonces ¿Por qué no Hacéis una reunión? Entonces hicimos una fiesta Para Bueno Vamos a decir Que para celebrar Que todos los que estábamos allí Habíamos conocido a Ignacio Y había 50 personas Entre gente del HSBC Gente que había patinado con él Que pudimos localizar Muchos eran ingleses Estaban Compañeros de Mi yerno Fernando Del Banco de Santander Que eran De grupos De amistad Es decir Había mucha gente Que había conocido a Ignacio Y que tenían una relación Entonces fue una fiesta Muy bonita Porque allí no hubo llantos Allí hubo muchas risas Porque Ignacio era peculiar Ignacio decía lo que le parecía Era políticamente Muy poco correcto Y entonces pues Daba para Daba para Reírse Por ejemplo Contar una anécdota De que unos meses Antes de La muerte de Ignacio Hubo un partido de fútbol Que jugó algún equipo español No sé si era la selección No sé La cosa es que Fueron a verlo Muchos compañeros del banco Y en el descanso Uno que era muy amigo De Ignacio Un italiano Se llamaba Mike O algo así Este italiano Hizo una porra Una apuesta Era a ver quién acertaba Pusieron tanto dinero cada uno A ver quién Se acercaba más A la edad que tenía Ignacio Y unos decían 29 Y otros decían 31 Y otros 27 Ignacio tenía 38 Cumplió 29 Perdón 39 El día El día de su muerte Perdón no El día 25 de mayo Él murió el 3 de junio Quiero decir con eso Que bueno Que parecía muy juvenil Y además Ignacio Cuando oía las edades Que decían que tenía Se partía risa Le gustaba parecer joven Y él se partía de risa Le hacía mucha gracia Y igual que eso Pues nos pudimos reír De muchas cosas De muchas anécdotas Que nos contaron De los recuerdos Que tenían de Ignacio ¿Por qué? Porque era ocurrente Por ejemplo Una de las cosas que hacía Es que yo en mi casa Yo compraba un jamón Que me loncheaban Y como tenía Tres hijos extranjeros Cuando pasaban por casa Pues se llevaban Pues no sé 700 grandes Por lo que fuera Y Ignacio En alguna ocasión Que se llevó jamón a Londres Pues hizo una Una degustación De jamón Y puso carteles Por los pasillos del banco Con una flecha Que ponía el jamón Y entonces bueno Fue una fiesta Y pues eso Hablaron de aquella fiesta Del jamón Es decir Había muchas anécdotas Que contar Y bueno Pues fue una fiesta Muy bonita Muy alegre Dejo Aunque a algunas personas Espero les parezca Un poco tal De que bueno Que no puedan llegar A hacer eso Pero Pero es que vosotros Anteriormente Cuando Cuando están Los atentados De ese día A vosotros No se os dice nada Hasta unos días después Veis que hay Unos atentados En Londres Donde están viviendo Vuestros hijos Pero no dicen Que Que han desaparecido ¿No? Bueno Nosotros nos enteramos Yo me enteré al día siguiente Porque mi hija Isabel Esperaba que Ignacio Fuera a dormir ese día A su casa Iba a ir a cenar Pero llama para anular la cena Y pero iba a dormir Porque se iba a quedar Con la niña Con mi nieta La que vivía en Londres Se iba a quedar con ella Mientras sus padres Iban de compras O lo que fuera Entonces Claro Ignacio no estaba en su cama No sabe En la cama Quiero decir Él tenía su casa Pero esa noche Iba a dormir en casa De mi hija Iba a dormir en casa De tu hija Y no estaba Entonces llaman los amigos Y le cuentan Que Ignacio se metió En la pelea Y nos lo cuentan A mí eso me lo cuentan Después de las 12 de la mañana Yo escribo en Whatsapp Preguntando ¿Qué tal estáis? Y nadie contesta Entonces no contesta nadie Y yo escribo Lo debéis estar pasando Todos muy bien Porque nadie dice nada Entonces ya alguien entra Y dice Sí Aquí estamos Y tal Pero Ignacio no dice nada Entonces ya Como no aparece Digo ¿Qué pasa con Ignacio? Está en misa Entonces me dicen Entonces ya escriben Y dicen Ignacio se metió ayer En el atentado Y no sabemos nada de él Entonces ya desde ese momento Ya sabemos Que Ignacio está desaparecido En ese momento además Como había habido el atentado Pues siempre te llama algún amigo Para preguntarte Como tus hijos estaban Entonces teníamos dos hijos allí Que qué sabemos Y entonces decimos Que Ignacio está desaparecido Y entonces ya nos Hablo con Isabel Durán Que es una periodista Y Isabel Durán me dice Tienes que dar entrevistas A los medios Para activar la búsqueda Y entonces me organiza entrevistas Y yo al día siguiente Y yo al día siguiente Doy una entrevista A la COPE A las 8 de la mañana Después doy una entrevista A Líder Valle A las 9 y cuarto Doy una entrevista A la SER de la Sierra de Madrid A las 12 de la mañana Doy una entrevista A Líder Brandau Por la tarde Y bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me horrorizaba Me horrorizaban los medios Pero bueno Yo pensé que lo tenía que hacer Y que era necesario Por otro lado Yo en esas entrevistas La realidad ya está grabado Cuando me preguntan Líder Valle Si me quejo De las autoridades británicas Digo que no Que yo no tengo queja Porque yo no me quiero quejar Porque yo no quiero Magnificar el atentado Entonces No O sea Hay que estar de parte De Occidente Hay que estar de parte De las autoridades británicas Que bastante problema tienen Que han tenido Otras atentadas En poco tiempo Por la tarde Cuando me vuelva a preguntar Líder Brandau Le digo Mira Líder Yo ya había interiorizado Había pensado Mira Líder Esto es una guerra En la guerra Hay que curar los heridos Hay que Hay que Perseguir A los enemigos Es decir Hacer la investigación Y que no sea Entorpecida Y la familia Somos una Tercera derivada No importante Y sobre todo No podemos Entorpecer O sea No entorpecer La investigación O sea que yo no tengo Ninguna queja Ese fue mi ¿Quieres beber un poquito de agua? ¿Para la tos? Sí Esperamos Te esperamos Te esperamos Tranquilamente Bueno chicos Decirme Lourdes Carmen María Los que estéis por aquí ¿Os gusta la entrevista? Sé que somos muy poquitos hoy Porque bueno Hay gente potente por ahí ¿Lo que os parece? ¿Os gusta la entrevista? Perdonad Es que estoy pasando No Estoy dejando atrás Estoy dejando atrás Un constipado Y eso Está como yo Incomoda mucho Se ha quedado atrás Y al final Terminaron dándome antibióticos Que ya os he acabado Pero bueno No dejo de tener ciertas incomodidades Por eso que te lleves el vasito Para Porque te veo ahí sufriendo con la tos Y yo como ves Yo también me lo traigo Porque estoy un poco como tú Bueno Retomábamos lo que nos estabas diciendo Así Dime Sí bueno Lo que estaba diciendo Es que sí Que efectivamente Ahí hicimos una fiesta Yo la realidad es que Cuando nos dicen Que Ignacio está muerto Hasta ese momento Teníamos la esperanza Yo por lo menos Tenía la esperanza De que estuviera vivo Claro Pero esa esperanza Estaba enturbiada Por mi preocupación Yo tenía mucha preocupación De que Ignacio Estuviera sufriendo O sea que Si nos dicen Que está muerto Eso quiere decir Que no saben dónde está Eso quiere decir Que si está en un hospital Está incomunicado Es incapaz De decir lo que le pasa Y puede estar sufriendo Una angustia enorme Y eso a mí Me preocupaba mucho Yo llegué a pensar Que lo podían Que había Podría haber habido Una segunda furgoneta Porque el atentado Consistió En una furgoneta Que viene y inviste A la multitud Subiéndose a una acera Y que cuando se estrella Contra la brandilla Y queda estropeada Ya no puede seguir circulando Ellos se bajan Y empiezan a apuñalar gente Yo dije Igual hubo una segunda Fugoneta Que cogen a Ignacio Y se lo llevan Y a saber En qué condiciones está Es decir Yo estoy sufriendo mucho Por Ignacio Sufriendo en vida Cuando sé que está muerto Ya me quedo tranquilo Porque ya sé Que no está sufriendo Y ya está Se murió Fíjate Eso Joaquín A lo mejor La gente No lo llega a entender ¿No? O sea Eso sí que La otra vez también lo dijiste Ya hay gente De ¿Cómo vas a lo mejor A sufrir más Pensando que tu hijo Está muerto? Explícalo El hecho De De que Como tú lo vives Porque tienes derecho A vivirlo de esa manera ¿No? La cosa de que le hicieran daño A él Que estuviera sufriendo Que lo estuvieran haciendo Cualquier cosa Torturándole O cualquier cosa Para ti era mucho peor Que saber Es que la muerte Es que la muerte Es una cosa natural Explica eso Porque Es que nos vamos a Es que la muerte Es una cosa natural Y todos nos vamos a morir Y hace poco tiempo Y llamo poco tiempo 100 años O un poco más La mitad de los niños Que nacían No cumplían 10 años No llegaban a los 10 años Y hace Y hace Y hasta que llegaron Los antibióticos Mucha gente Que tenía una vida De mucha calidad Comparado con el resto De la humanidad Se morían Jóvenes Porque Sufrían enfermedades Que No se podían curar Porque no había antibióticos No había vacunas Etcétera Es decir Entonces La muerte es algo natural Y es algo que Todos Nadie nos queremos morir Yo tampoco Y además Todos creemos Que vamos a vivir siempre Cual Sé que es una tontería Pero incluso lo pensamos Pero La muerte es una cosa natural Y yo asumo La muerte de mi hijo Ignacio Ignacio muere con 39 años Bueno Pues me hubiera gustado Que siguiera vivo Y Pero Eso no es lo peor Que te puede pasar Luego Además de eso Esa tarde Yo quedo triste Pero tranquilo Pero cuando Dos días después Por la mañana Veo su cadáver Y veo un gesto sereno Dije Murió bien No murió desesperado Está en el cielo Murió haciendo el bien Está en el cielo Pues ya no Era lo que quería Él quería ir al cielo Entonces ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir Tener una vida más larga Y cumplir con sus proyectos De acuerdo Tenía muchos proyectos Tres días después de morir Llegó su contrato de Arras Para comprar Una vivienda en Comillas Él tenía una vivienda En Las Rojas Pero se iba a comprar Una vivienda en Comillas Que ya no la pudo comprar Porque se murió antes Pero Ese proyecto quedó Sin hacer Tenía el proyecto De matrimonio Que lo tenía Hacía mucho tiempo Y que yo creo Que en aquel momento Ese proyecto estaba Relativamente maduro Sin embargo No tenía novia No tenía novia Pero tenía una Vamos a decir Estaba estableciendo Una relación Con una persona Con la que no Que no tenía Una relación De pareja Ni de novia Pero que parecía Que iba adelante Y eso se le truncó Bueno pues Mala suerte Pero Eso no A mí me parece Que no es importante Es más Yo ahora pienso Que la muerte de Ignacio Vale mucho más Que su vida La utilidad Que puede producir Su muerte Es muchísimo mayor Que la utilidad Que produce La vida De casi cualquier persona Que está viva ahora Bueno hay personas Que son tremendamente útiles A la humanidad Y eso probablemente no Eso os conviene Que no sigan Cuidado útil Entonces El balance es positivo Él salvó cuatro vidas Él interviene En un sitio Donde están apuñalando Cuatro personas Y los quita de hacerlo Y además Al intervenir Y entretenerlos Durante un tiempo Los establecimientos Cierran las puertas Y echan los cierres Metálicos Y la gente pone Tierra por el medio Con lo cual Los terroristas Cuando van a apuñalar Ya no encuentran Gente para apuñalar Ya no encuentran Gente apenas Porque la gente Ha desaparecido Claro Eso es muy importante Porque siempre decimos Que Ignacio Salva dos personas No es cierto No es cierto No es cierto Salva muchas vidas Las personas que Vamos Cuando él interviene La escena es la siguiente Están en el suelo Cuéntanos En el suelo Hay dos personas caídas Y hay un terrorista Apuñalando gas De pie Hay dos terroristas Custodiando A la que está En el suelo En el suelo Él ve Pasar huyendo A cuatro policías Pero yo vi La escena previa Grabada en una cámara De un bar Y se ven Seis policías Corriendo hacia La escena De los terroristas E inmediatamente De esos seis Cuatro vuelven huyendo Y otros policías Porque iban uniformados Y un quinto Huye en otra dirección Y un sexto Se enfrenta A los terroristas Él ve eso Se baja de la bicicleta Corre detrás Del policía Que se enfrenta Y cuando llega A la pelea El policía Que se enfrenta Ya está en el suelo Lo apuñalaron Los dos que están de pie Lo apuñalan Y se va al suelo Porque lleva Solo una porra de caucho Entonces En el momento En que el policía Uniformado llega Hay una persona Vestida de calle Que también es policía Como pudimos saber después Que le hace un blocaje A uno de los Dos terroristas Que están de pie Entonces El otro terrorista Lo apuñala Y ese se cae al suelo Y esa es una persona Vestida de calle Que es un policía Vestido de calle Ese policía Se hace el muerto Y ya no se mueve más Para que no le den más Entonces En el suelo Cuando llega Hay cuatro personas Caídas Heridas Y un terrorista Apuñalando Él empieza a golpear A los dos terroristas Que están de pie Entonces El terrorista Que está agachado Se levanta Y él se encuentra Con tres Y no los puede controlar Entonces Se van a su espalda Lo apuñalan Él se entretiene Golpeando Al que tiene enfrente Pero otro se va a la espalda Al que tiene enfrente Otro se va a la espalda Y lo apuñala Se cae Y una vez que ha ido En el suelo Él se intenta defender Con la tabla Lo levanta Para defenderse Pero Lo apuñalan En la parte baja De la espalda O sea Le da una apuñalada De costado Y es la apuñalada Que lo ensangra Y muere desangrado Pero En ese tiempo Hay cuatro personas Que están vivas Las dos personas Que estaban en el suelo Que eran una pareja Una mujer francesa Y un hombre australiano Después del juicio Le escriben a mi hija Isabel Y le dicen No sabíamos Que había sido tu hermano Quien nos había salvado Pero al rey del juicio Lo sabemos Y te escribimos Para darte las gracias Y para que sepas Que le estamos eternamente agradecidos Y que todos los días Nos acordaremos de él Y nos mandaron Unas fotografías De su boda Ellos después de ser heridos Estuvieron mucho tiempo Convalecientes Y luego Convaleciendo de la cabeza De sus De sus heridas emocionales Y Y lo que hacen es Se van a vivir a Australia Y se casan Entonces mandan muchas fotografías De la boda Y también mandan fotografías De un bautizo De un sobrino de él De un sobrino de ellos Por tanto De ese bautizo Y del niño Y tal Y dicen Esperamos tener hijos pronto Etcétera Nos hablan de Ignacio Entonces Esas cuatro personas El policía herido De paisano Que se hace el muerto El policía uniformado Que lo apuñalan Muy mal Porque se perdió Parte de visión de un ojo Y durante meses Anduvo mal Andaba cojo Pero la cojera No era por las piernas Era por una herida En la cabeza Fíjate Era una herida En la cabeza Ese policía se levanta Para ir a perseguir A los terroristas Lo que pasa es que Cuando ya Llegan otros policías Pero cuando ya Ellos van a por los terroristas Enseguida llega Una furgoneta Con policías Con armas Y los mata Ya no vuelven a chocar Contra los terroristas Porque ya no Porque los policías armados Acordonan una zona Para poder matar A los terroristas Y los matan Que es lo que hay que hacer Claro Pero lo que yo te decía Y lo que tú decías antes Es que mientras Él Está pegando A los Enfrentándose A los terroristas La gente Está huyendo O sea que Por eso te decía Es que la policía Estaba gritando Claro Es que la policía Salió por patas Es que Se fueron Yo creo que huyeron De los cinturones explosivos Yo creo Porque ellos Aparentemente Llevan cinturones explosivos Aparte de llevar cuchillos Eran falsos Pero parecía Entonces yo creo Que huyen No lo sé Yo es lo que creo Que huyen Porque si no Los hubieran reducido Eran suficientes Para reducirlos Pero no Pero huyen Pero él ve huir A policías Nunca ocurrió No hay un precedente Nunca nadie Corrió a ayudar A un policía Exactamente Viendo huir A otros policías Es que él vio huir A cuatro policías Pasan delante de él Huyendo cuatro policías Claro Lo normal es que salgas corriendo ¿No? Es que te vayas a huir Y Ignacio Que fue a ayudar A la policía Bueno no Pero él Él lo tenía interiorizado Él lo tenía interiorizado Él Había estado En Madrid Allá por el 17 de mayo Por ahí Y había venido Y había celebrado Su 39 cumpleaños Que cumplía el 25 Pero esto debía ser el 17 Hice una fiesta Para hacer fiesta Con los sobrinos Me gustaba mucho Divertía a los niños Y él Hablando del policía Buenmister Buenmister lo que ocurre Es que hay un terrorista Uno solo Con un cuchillo Apuñalando gente Entonces llega un coche De la policía Con dos agentes Y el agente joven Se baja del coche Y corre hacia el terrorista Y el agente mayor El jefe Se queda en el coche Y se encierra Para no correr peligro Entonces el terrorista joven Muere Y eso lo habíamos comentado Porque a nosotros Nos había impresionado mucho A nosotros Tenemos una sensibilidad Con el terrorismo Siempre la tuvimos Antes de esto Entonces Ignacio Ese día dijo Si yo hubiera estado allí Patinándose El policía estaría vivo Entonces su hermano Le dijo Y este día Estás tú muerto Y él dijo Bueno ¿Qué se va a hacer? Y él sabía lo que tenía que hacer Lo tenía pensado Y lo hizo Sabía lo que tenía que hacer No tuvo que pensar Porque ya lo sabía Y estaba dispuesto a hacerlo Otra cosa es que Muchas veces Uno piensa que va a hacer una cosa Y luego cuando llega La verdad Se arruga Se podría haber arrugado Pero no se arrugó Además salen las imágenes Donde él va con la bici Con sus amigos Que yo las localicé Y él cuando ve lo que pasa Se baja de la bicicleta Y se va Él va y la bici Y se baja en la bicicleta A salvar a esas personas Que están en la calle Están tiradas en el suelo Y les están apuñalando El que la policía se marche Porque hay explosivos Pero es que Ignacio no se marchó Fue ayudar Sí, fue ayudar Fue ayudar a las personas Que están siendo apuñaladas Y al policía Que iba corriendo Delante de él Lo que pasa es que El policía llega Y se cae en el acto Lo apuñalan Son dos Uno lo apuñala El otro lo empuja Y se cae al suelo Y se cae muy mal herido Muy mal Muy mal Muy mal Entonces claro Ignacio cuando se enfrenta Ya están los dos policías En el suelo Ya son cuatro Los están en el suelo Y el terrorista Que está en el suelo Apuñalando a la mujer Francesa Porque está dándole Le dio Le debió dar 25 golpes Yo creo que no la quería matar Yo creo que no la quería matar Directamente Lo que estaba haciendo Era ensañándose Atraer ¿No? Atraer a más policías No, no, no Ensañándose Disfrutándose Disfrutando 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 Esa escena Ya se levanta Pero claro El tiempo que Ignacio Los tiene entretenidos Ellos ya no Tardan en avanzar Y la policía Está gritando Con megáfonos Huyan, huyan Escóndanse Entonces Esa alarma Dada por la policía Con los megáfonos Hace que los bares Echen los cierres Y que las personas Que no puedan Refugiarse en un bar Se van lejos Claro Se alejan De la escena Y él Él va con su monopatín Como se ha dicho Sí, lo llevaba Había estado patinando Él lo que hace Es lo que hace Es Atacarlos Con su monopatín Es así Sí, lo libera Lo libera Lo llevaba atado Con unas correas En una mochila Y lo libera De las correas Y lo saca Y golpea Él y su monopatín ¿No? Porque era Sí, es el monopatín Ese que Como disfrutaba Y como se caía ¿Eh? Como se caía No, claro Se quedaba Para porrazo Arriesgado Sí, además Es el único monopatín Es el único monopatín Que él habrá usado Más de 40 Y regaló muchos De los que usó Y tal Y algunos los rompió Por ejemplo El de la fotografía De brazos en alto Ese lo rompió El día de la fotografía Este monopatín Esta fotografía Con este monopatín Es la única tabla Que tenemos fotografiada Así de inercio Es la única Porque este monopatín Lo había fotografiado Esta tabla Porque no tenía ruedas todavía Para enviársela Al fabricante Que era un amigo suyo Y esta fotografía Esto está sacado De una fotografía Esto es un día Que salta por encima De una brandilla Y cuando llega al suelo La tabla se rompe Entonces él hace Entonces él hace la ceremonia De saltar encima De la tabla Para terminar de romperla O sea que es un vídeo En el que se lo ve a él Saltando por encima De la brandilla Se lo ve Que llega al suelo Y que el monopatín Se astilla Se astilla la tabla Entonces él Se lo ve saltando Como cinco o seis veces Golpeándolo En la ceremonia De romper la tabla Que ya Que le falló Y aparte Las tortas Que se debajo Montanó En el monopatín O sea Se pegaba Cada porrazo El pobre Pero él cogía Su monopatín Se subía otra vez Y venga Subía otra vez Para abajo Y otra vez se caía Hay una escena Sobre una brandilla En que se debe caer Como doce veces Y al final Sale rodando Sosteniéndose Sobre el monopatín Y ese En alguno de los golpes Se lo ve en el suelo Haciendo Con el dolor Sin una palabra Malsonante No es cierta cosa Pero se lo ve en el suelo Con el quejido Del dolor Era su pasión Se le ve en esos circuitos Además Lees ese lenguaje no verbal Era tan feliz Encima de su monopatín Era tan libre Tal vez Era tan maravilloso Verle disfrutar De ello Yo creo que el monopatín Tiene la virtud De que lo comparten Que es una cosa de amistad Y va uno a una pista de skate Y se ve como se respetan los turnos Que van patinando uno detrás de otro Etcétera Entonces es una Yo creo que hay mucha amistad Mucha camaradería Él se encontraba muy bien ahí Se encontraba muy a gusto Yo ya te digo Que haciendo Buscando toda la información Cuando hicimos Para hacerte la primera entrevista O sea Yo como me he reído ahora O sea Es que me reía Porque yo decía Pero mira qué cabezo Otra vez Y es que se pega cada torta Y él venga y venga Y se le veía tan feliz Y tan maravilloso Y con sus amigos Era tan amigos de sus amigos ¿Verdad? Era tan amigos de sus amigos Maravilloso En general En el mundo del patín Era mayor Porque la gente de su edad Iba dejando de patinar Y entonces Iba incorporándose gente más joven Y hay un amigo Muy amigo de Ignacio Que cuando se conocen Ignacio ya era Era maduro Vamos Tenía 20 y algo años Y el otro era un chico Bueno Era un muy chulillo Pero bueno Sí Pero bueno Bueno Comparado con este otro Era mucho mayor Y este otro Era un chico Tremendamente brillante Pero que en aquel momento Estaba muy despistado Había dejado de estudiar En el instituto Había hecho unas pintadas En el instituto Lo habían denunciado Y Ignacio Pues le pide a su madre Que lo defienda en el juzgado La madre va al juzgado Ana Mi mujer Va al juzgado Habla con el responsable del instituto Le dice Hombre Este chico Estropearle el expediente Y crearle antecedentes penales Sería muy malo para él Y le dice la secretaria del instituto Que no era la secretaria profesora Sino la jefa de secretaria Le dice Es que es una pena Es que este chico es buenísimo Entonces dice Ana Pues darle una oportunidad Retirar la denuncia Y a ver Y Ana Entonces Ese chico Ignacio Lo convence Que estudie algo Se mete a estudiar A hacer cursos de informática Luego Mi mujer Le contrata trabajos En el despacho De informática Para ayudarla Con el despacho Es decir Le paga dinero Y lo motiva Y ese hombre Oye Es un profesional Muy cotizado Ese hombre Hace bastantes años Ese hombre Hace bastantes años Cuando Ignacio Estaba en Londres Se fue A Oxford A estudiar inglés Decidió Estaba allí Ignacio Y dice Pues yo me voy A estudiar inglés Y yo ¿A dónde? A Oxford Entonces dice Surpresa Me voy a Me voy a A marchar Te despido Y dice No, no No te puedo despedir Es que quiero estudiar inglés No te preocupes Te seguimos pagando Vas a trabajar a distancia Y ya está Y les llevaba las páginas web De una serie De concesionarios De automóviles Y siguió trabajando En Londres Y la última noticia Que tengo De dónde está Porque comunicación Con él tengo Pero la última noticia Estaba Sabido a A vivir a Viena Me parece que es Porque decía Que estaba más cerca De las pistas de esquí Y que allí puede esquiar Pero estaba allí Porque podía elegir Dónde vivir Porque tiene trabajo seguro Y además Yo creo que Seguiría trabajando Para empresas españolas Me parece Pero bueno Ese hombre Tenía En aquel momento Era una persona perdida Y es una persona Que se recupera Hay personas que se recupera Y otras que no Hay otra persona Hay otra persona Que en un momento dado Hay un chico Que los padres Le piden Es un chico Que estaba pasándolo mal Y servicios sociales De su pueblo Le dicen a los padres Que busquen un joven Que sea una buena referencia Y a ver Que le haga caso Y Ignacio estaba En el paro En ese momento No lo conocía de nada Nunca lo había visto Le piden que vaya a verlo Y se pasa muchas tardes En su casa Dándole conversación Y luego ya lo empieza A meter en ambiente Con los amigos Y ese hombre Rehizo su vida Y estaba en un momento Muy malo Muy malo Hundido Y los padres Cuando llegamos Al tanatorio Los padres estaban allí Y nos lo contaron No lo sabíamos Claro Muchas cosas Se las dejaba Para él solo No, claro Es que no En el caso En el caso del chico A que su madre Ayuda en el juzgado Es que Tenía que contárnoslo Vamos Tenía que contárnoslo A su madre Porque era la forma Que su madre ayudara Si no, no podía ayudar Si no se lo cuenta Pero en este otro caso No hacía falta contarlo Porque era una labor Que hacía él Y ya está Pero era así Era así Era un hombre Era bueno Con los demás Claro que sí Era Digo, le he conocido A través de Toda la investigación Que he hecho Exhaustiva de él Y me parece Una persona maravillosa Y aunque tú digas Que su labor Y tal Creo que Es que esta gente No tiene derecho A hacer lo que está haciendo Luego todo el politiqueo Que se traen Que si esto Que si lo otro Algo que estamos hablando Entre tú y yo Los años de plomo De ETA Que ETA No funciona Lo que no puede ser No existe El yihadismo no existe Los malos son unos Los malos son otros Lo que no puede ser Es que No se puede Las causas Malvadas No pueden recibir premio Y los malvados No pueden recibir premio Y en este momento Los etarras Tienen preferencia De empleo En el país vasco Tienen subsidios Que no tienen los demás Y tienen ventajas carcelarias Los que las tienen Y No puede haber premio A la maldad Porque además Yo te he visto Porque Bueno Tú vas a Muchas Bueno Lo de la asociación Hablamos ahora Que creo que va a ir Bastante gente ¿No? Yo te he visto Muy de cerca Y con una foto Con el señor Ortega Lara Una persona Que estuvo secuestrado Por ETA Mucho tiempo Y bueno En los últimos premios Que concede Los premios Eso es La asociación Dignidad y Justicia Pues me pidieron Que asistiera Bueno Me invitan todos los años Y me dijeron Que iban a premiar Al coronel López de los Cobus Y que querían Que yo le diera La medalla Que le impusiera la medalla Y bueno Pues se la impuse Y la persona Que estaba sentada A mi lado Por un lado Estaba López de los Cobus Con el López de los Cobus Y al otro Creo que estaba Ortega Lara No Ortega Lara Estaba allá Muy cerca Estaba muy cerca Porque estás muy cerca Con él En una foto Sí Y entonces En un momento dado Pues nos hicieron Una foto juntos Y bueno Sí Allí estaba Ortega Lara Pero vamos Sí Allí ese día Estaba el logo ¿Tú conoces A mucha gente De Dentro del terrorismo Quiero decir Que has vivido Muchas A lo mejor Muchas historias Que te han podido contar Ya que tú fuisteis Porque al final Tu hijo fue una víctima Del terrorismo Hijadista Pero Pero vosotros también Fuisteis víctimas Porque al fin y al cabo También las familias Son víctimas ¿No? Bueno La realidad es que Bueno Ignacio Ignacio recibe Muchos honores Y hay que Personalizarlos en alguien Él no puede venir A recoger Un reconocimiento Y por tanto Hay que personalizarlos En alguien Al principio Que yo no estaba fuerte Pues le pedí A alguno de mis hijos Que participaran en cosas Particularmente A mi hijo mayor Pero En este momento Yo tengo más tiempo libre Y yo quiero Que los reconocimientos Que se le hagan a Ignacio Que Que se lleven a término Porque creo que es bueno Para la sociedad Que Ignacio esté presente Igual que por eso Creamos esta asociación Entonces Al que esté presente Pues claro El desgaste Me corresponde a mí Y no a mis hijos Que tienen su vida Por hacer Y mi vida ya está acabada Yo ya Bueno Tienes Tienes la gran cruz De la reina Isabel Bueno La reina El reino unido Le dio tres distinciones Tres distinciones A Ignacio De primer nivel En primer lugar Los tres cuerpos De policía Londinense Que hay tres cuerpos Distintos Municipales Vamos a decir Londinenses Nunca se habían unido Para dar un reconocimiento Y el año que se le da A Ignacio Se reúnen por primera vez Le dan reconocimiento A él y a otras personas Pero nunca se habían reunido Para dar un reconocimiento Luego la reina Le da ya la Josh Medal Que es una medalla Que se crea En la guerra mundial Para dar moral A la población Que está siendo Bombardeada Con las V2 Con las bombas Alemanas Y esas se siguen dando A civiles Para reconocer En este caso Se le dan Ese año Se le dan A tres personas A los dos policías Que salva a Ignacio Y a Ignacio A ellos vivos A Ignacio muerto Ahí hay una En esos dos policías vivos El policía de color Que si os hace una foto Con vosotros Pero el que va vestido de calle No quiere No Bueno No nos dice nada El policía de color Vamos Márquez Wayne Márquez Nos dice Son los padres de Ignacio Y sí Cuando acabe esto Yo quiero fotografiarme Bueno pues cuando acabe Nos fotografiamos Y efectivamente Nos hicimos varias fotografías Yo le digo Que estoy muy contento De que esté vivo Y ahí en la fotografía En la que estamos Pues le digo Que estoy muy contento De que esté vivo Sin embargo A otro policía Que el que se hace el muerto Le escribe Guillermo Un amigo de Ignacio Antes de que aparezca El cadáver Y le pregunta Que si sabe algo De las bicicletas Y él dice Yo no sé nada Y cuando nos ve En buen míster Él se aparta No quiere saber nada Cada cual tiene Por cada cabeza Pasa lo que pasa Y cada cual tiene En su cabeza Lo que tenga Y ya está Él no quiere saber nada Vamos Ese hombre Se enfrentó A los terroristas Con un grave riesgo De su vida Sí, sí, sí Pero bueno Una deferencia Hacia la persona Que había salvado Tantas vidas ¿No? Sí, bueno Y entre otros La suya Entre otros La suya Debería estar agradecido ¿No? Un poquito de empatía Un poquito de por favor ¿No? Lo estará Bueno Él está viviendo Un momento De una emoción enorme Hay que darse cuenta Que esos dos policías Cuando lleguen A cualquier sitio En todos los sitios Saben que son héroes Que tienen la máxima Condecoración posible Que ya no hay nada mayor Que eso Y saben que son héroes Y están viviendo Un momento De una gran emoción Pero bueno El problema es que Bueno Que cada uno Reacciona ante la vida Hay una actitud Que es la contraria Que es un policía Que creo que se llama Manmila Pero no sé si lo digo bien Que es otro Sí, está Está por aquí Ese se fotografía También con nosotros Ese también se fotografía Con nosotros Y a ese le dan No le dan la Yos Porque ese no se enfrentó A los terroristas Ese llegó más tarde Y los fue a buscar A ese le dan la Galantri Que es una medalla De mucho valor Entonces a ese otro Le dan la Galantri Y ese cuando le piden Que participe En un libro Para tratar el shock Traumático De la policía Del Reino Unido Él dice Que está dispuesto A colaborar Siempre y cuando Se hable de Ignacio Entonces Y nos lo escribe Porque nos lo manda Y nos manda Las páginas De su Cuenta Este hombre Es un Ese opuesto Traumático Es terrible Este hombre termina Divorciado Termina Fuera de la policía Termina O sea Pasa Por muchas Es muy duro La Es que vivió La muerte Y yo tal Pero bueno Ese chico Si quiso fotografiarse Con nosotros Y ese nos cuenta Ese cuenta Que él Cuando llega a la escena Ignacio está en el suelo Desanglándose Y él lo ve Bueno Eso en la agonía Que lo conduce a la muerte Él lo ve Y él ve como Ignacio Levanta la tabla Cuando lo intentan Apuñalar Lo que pasa es que Cuando llega Ya los terroristas Se van invitando Para matar a más No esperan Y entonces Cuando Gwen se levanta Gwen Márquez Se levanta Para acompañar a este A perseguirlos Ya no los alcanzan Ya no También es verdad Que Márquez iba muy mal Márquez estaba muy mal herido Entonces iba muy mal Pero bueno Cuando quieren llegar Ya la policía armada Tiene Porque entre que La furgoneta Se sube la acera Para atropellar a gente Y que la policía armada Los mata Pasan siete minutos Había una furgón De policía armada En uno del otro puente Yo creo que sabían Que iba a haber un atentado Y se confundieron de puente Y cuando se enteran Que hayan atentado Van a buscar a los terroristas Y cuando llegan a esta zona Con la furgoneta Aíslan la zona Para no equivocarse Para no matar a alguien Que no Para matar Uy Que te has ido Ya Ya has vuelto Sí Se había ido La imagen Se había ido un momento Sí Ya está Ya está Y entonces Que se había Dime Que te habías quedado No, no Yo creo que no se cortó nada Porque fue un instante Ah No, lo que decía Es que entre que Empieza el atentado Subiéndose la furgoneta A la acera Y atropellando gente Y que llega la policía armada Y los mata Pasan siete minutos Nada más Entonces en esos siete minutos En esos siete minutos En los minutos finales Es cuando Michael Perdón Marker Marker Wayne Marker Se levanta Con Matt Millan Y van a por los terroristas Pero ya no llegan Porque ya La policía Con la furgoneta Aísla la zona Y dispara a los terroristas Y acaba con ellos Claro Lo que tenía que hacer Evidentemente Bueno Y mañana es un gran día Mañana es un gran día Que yo Desgraciadamente Me lo voy a apoder Por motivos personales Pero Sé que me vas a De comentar Todo 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 Que me lo vas a mandar Y bueno Lo grabaremos La verdad Siento tanto En mi corazón Si por favor No, no Se grabará Y todo lo que podamos poner Aquí en el canal Lo pondremos Y siento Y te pido mil disculpas Pero tú sabes Que es algo personal Bastante fuerte Y no te puedo acompañar Porque si no Ya sabes que estaría ahí Lo primero Es la obligación Y luego la devoción El asunto es El asunto es Que Vamos a ver Hace bastantes años Más de una vez Me hablaron De hacer una fundación O una asociación De Ignacio Alguna persona Me lo Propuso Pero en un momento Un chico Jovencito Quería Que su padre Que es fabricante Hiciera tablas de surf Y tablas de skate Con el nombre de Ignacio Se lo dijo a su padre Y el padre le dijo Bueno Yo eso no lo puedo hacer Si no hablas Con los padres de Ignacio Y tiene que ser Con su autorización Y entonces al final Terminamos reuniéndonos Con el chico Con Sergio Y con su padre Que se llama Ricardo Y me explicó Me gustaría hacer esto Pero claro Yo no me puedo lucrar Con algo Comercialmente Con algo de Ignacio Yo sí estoy dispuesto A hacerlo Y pero Claro Los márgenes Tienen que irse A ser útiles Y claro ¿Cómo se hace eso? Y yo le expliqué Le expliqué Que yo no estoy dispuesto A registrar una marca A mi nombre Con Ignacio Yo no me puedo lucrar Con Ignacio El libro Al margen De que los 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 derechos de autor Los derechos de autor Se vayan a causa De benéficas Yo he ido a mil sitios Este libro Solo se editaron Cinco mil ejemplares Y hay ejemplares Todavía a la venta Debe algún ciento Debe que Que es la mejor causa Pero el asunto está Pero también Pero el asunto está En que yo este libro Lo fui a presentar A mil sitios Y me costó dinero Porque a algunos sitios Fui y me pagaron El hotel Pero pagué yo el viaje En otros sitios Me pagaron el viaje Y el hotel Pero yo tuve que ir De las nozas A la tocha Es decir Este libro A mí me ha costado Mucho dinero Pero no importa No importa Porque lo importante Lo importante Es que La muerte de Ignacio Sea útil Pero entonces En ese momento Lo que digo Es que Dije que yo no podía Hacer eso Entonces me dijo Bueno pues si crea Si se crea Una asociación O una fundación Con el nombre de Ignacio Se puede patentar Y a nombre De la asociación La marca Ignacio Echeverría Para tales productos Creo que hay 25 posibilidades Distintas O sea puede ser Desde un licor Hasta Creo que hay Bastantes líneas De patente diferentes De marca distintas Entonces bueno Se pueden registrar Para 4 o 5 cosas Artículos deportivos Ropa No se que Etcétera Y se pone a nombre De la asociación Y el dinero que se recaude Se usa Para preservarlo Para que sea útil La muerte de Ignacio Y de hecho Pues Padre e hijo Me convencen De la conveniencia De la asociación Entonces bueno Mañana la presentamos Está presentada En el registro De asociaciones Del Ministerio del Interior No la hemos No la hemos Inscrito En la Comunidad de Madrid Porque queremos Que sea de ámbito nacional Y bueno Esperemos que Nos den La Ok pronto Esperamos En este momento Ya ha llegado El momento De presentarla Entonces la presentación Consiste en lo siguiente El conductor De la presentación Es Moisés Rodríguez Que es el Periodista De 24 TV 24 horas TV 24 horas Entonces Moisés Rodríguez Era la conducción Entonces bueno Comenzará el acto Presentando el acto Y Dará la palabra A Guillermo González Arnau Que es un amigo De Ignacio De Infancia Adolescencia Y después Seguieron siéndolo Muy amigo Que fue Cuando estábamos En Londres Y Las Rozas Le hace un homenaje A Ignacio No habíamos llegado Todavía El que La persona Que va Y habla En nombre De la familia Es Guillermo Conocía muy bien A Ignacio Entonces era El que hable De Ignacio Con la visión Que tiene un amigo Que conoce Muchas cosas Que un padre No conoce A continuación Hablará El chico Sergio La persona Que quería Hacer las tablas Que él va a contar Que recibió Cómo recibe La información A lo mejor Tenía 16 años Cuando esto ocurre Que siente Cómo lo siente Cómo lo vive Y por qué Se incorpora Es el vicepresidente De la asociación El presidente soy yo Y el vicepresidente es él Y por qué se incorpora Esto Y qué siente De todo esto Es la visión Que puede sentir Cualquier otro joven Que haya sentido Una emoción parecida O que Cuando conoció esto O que la pueda sentir Ahora Cuando se acerque A conocer mejor A Ignacio Y a continuación Moisés Me hará Una especie De entrevista Cuatro o cinco preguntas O sea que estamos hablando De periodos muy cortos O sea Cinco minutos Cinco minutos A lo mejor La entrevista Son diez minutos No lo sé Y a continuación Interpretarán Una canción Del musical Sky Hero Miguel Ángel Toraño Que es el que hace En la obra El papel Del padre de Ignacio O sea Hace de Joaquín Echeverry Y Juan Ayuso Que es el solista El que hace de Ignacio En el musical Ese chico canta muy bien ¿Eh? Sí En Santiago En Santiago No fue En Santiago no fue El que actuó Porque le estaba haciendo Obras misionales En Perú Pero vamos En general El que hizo Las representaciones Canta muy bien Fue el que fue A Gotalen También Cuando Invitaron Al musical Al musical A Gotalen Sí Es verdad Fue a Gotalen Sí es cierto Es verdad Pues Interpretarán Una de las canciones Y después Ricardo El padre de Sergio Que no tiene cargo En la asociación Pero que es Una cabeza pensante Contará Que es lo que pretende La asociación Es la persona Más adecuada Para contarlo Y A continuación Volverán a interpretar Otra canción Otra canción Del musical Una es Dar la vida Por amor La última La que tocan al piano La tiene el amor La última palabra La última No la del piano Van a cantar esa La última palabra La tiene el amor Y dar la vida Por amor Creo que son las dos canciones Las eligen ellos Los que quieren cantar Entonces Una vez interpretada Esa canción Se acaba el acto Ya Moisés Cerrará el acto Y se acabó Y se acabó el acto Y bueno Esa es la presentación Intentaremos También Ya hemos creado Una web Que te mandaré Los datos de la web En la que se puede Uno Ver cosas de Ignacio Habrá que alimentarla Meter más cosas Se puede uno Escribir En la asociación Hay un correo Para escribir Lo que sea Y sugerencias Ideas Lo que se quiera decir Etcétera O sea que Y nos puedes adelantar Algo O lo dejamos Para otra próxima Entrevista La asociación O prefieres Que lo diga La persona Que la va a presentar Nos puedes preguntar algo Pero de la asociación Bueno yo La asociación La idea De la asociación Es que hasta ahora Cuando se habla De Ignacio en general El que va a hablar Soy yo Yo he ido He ido a cuarteles He dado Entrevistas A revistas militares La Academia Zaragoza Publicó ya hace mucho tiempo Un artículo Tal Ejército de tierra Otro artículo Yo he ido A muchas parroquias De la asociación He ido a muchos colegios De la asociación Pero nos parece Que esa labor Es una labor Muy limitada Primero porque está basada En mi disponibilidad Y segundo Porque hay una limitación geográfica Y una limitación de costes Si hay que irse lejos Etcétera Entonces Lo que pretendemos Es que esa labor Estructurándola Y trabajándola bien Se puede multiplicar Por 20 Porque se puede hacer Por otras personas Preparar un material Para mandar el mensaje Que queremos mandar Y no otro Y queremos crear Unas delegaciones De la asociación Territoriales De manera que Si en Almería Que por ejemplo Ya tenemos Quien se va a ocupar De eso Pues en Almería Que hicieron una exposición Con cosas de Ignacio Y tal Se van a dar charlas En los colegios de allí Y en esa exposición Se le dieron charlas A los chicos que iban Y tal Pues Que yo no necesite ir Que lo pueda hacer Esa persona Y que puedan pasar Pues por A lo largo del año Pues no sé 20 colegios Claro Pero lo que dicen Almería Dice en Logroño Donde también Hay otra persona Que se encargará de esto Que ya está elegido Entonces Pero claro Hay que preparar el material Para que Sea homogéneo Para que el mensaje Que queremos lanzar Es el que queremos lanzar Pero hay otros Y que también Si alguien ayuda ¿No? Eso es Que haya Sí que Bueno Es una persona Que se identifique Con el mensaje Que queremos lanzar Pero vamos Hay una razón De esta asociación Esta asociación Que no está registrada todavía En realidad Es la segunda Porque Cuando nos proponen Que Cuando nos proponen Que promovamos La causa de canonización De Ignacio Nos dicen Que queremos Una asociación Que nos ayude Y esa asociación Está constituida Es legal Existe Y está Quiero decir Está registrada Tanto en el Arzobispado De Madrid Como en el Ministerio Interior Es decir Es una asociación De carácter eclesiástico Entonces Esta asociación Su único motivo Su único objeto social Es promover La causa de canonización Y en eso está Ha contratado Un postulador Ha recaudado Un dinero Particularmente El dinero Que se Que produjo El musical En Almería Generosamente Los cruzados Renunciaron A A A Toda remuneración El Ayuntamiento Almería Dejó sus locales De forma gratuita Etcétera Y entonces El dinero Que se recaudó Se fue a esta asociación Para promover La causa Pero Esta asociación Al ser una asociación Eclesiástica A mí me parece Que para el conjunto De la sociedad A mí me parece Que los valores De Ignacio No son los valores De Ignacio Son unos valores Que están En nuestra sociedad Y que están Interiorizados En muchísimas personas En la mayor parte De los españoles Y de los occidentales Los tenemos Otra cosa Es que los practiquemos En mayor o menor grado Pero todos los tenemos Y son comunes A todos Los occidentales Con independencia De que tengan Creencias religiosas Y de que esas creencias Sean católicas Entonces Por eso Estamos creando Una sociedad civil Que se va a dedicar Ya en este momento Hay unidades didácticas De religión En muchos sitios Han dado clases De religión Usando a Ignacio Por ejemplo Vices Vives Al menos uno De los libros De texto Tiene una unidad Didáctica En la que Hay dos caras De página De folio En uno Está Papa Francisco Y en otro Está Ignacio Y luego Los ejercicios Son comunes A los dos Es una única Unidad didáctica Entonces Lo que pretendemos Es que La asociación Civil Que estamos creando Pues Prepare unidades Fundamentalmente Para ética Para Para principios Igual que Yo fui a un cuartel Y en el cuartel El cartel Que pusieron Anunciando Mi presencia Hablando de Ignacio Lo llamaron Charla de motivación Pues Eso es genérico Para poder tener Gente Que vaya Y que tenga Un problema Y que pueda Ponerse en contacto Con vosotros Para poder guiarles Un poco Por donde ir Bueno Esa Hombre Esa labor De asesoría Requeriría Una potencia enorme Que no sé Si vamos a tener Porque requeriría Vamos a ver Las cosas Tienen que ser Profesionales Para Asesorar a la gente En ese tipo de cosas Hacen falta psicólogos En mi opinión Ya bueno Pero algunos Nos podemos Otra cosa es que Nosotros podemos Hablar de principios Y recomendar lecturas Y vamos a preparar textos Para que se puedan leer Y podemos Recomendar lecturas Claro que sí Pero Pero bueno A mí Lo que me parece Es que Sencillamente Preparando un premio Y Y ya el instituto Ignacio Da un premio Da premios A altruismo Y a la buena conducta Pues Esos premios Ya motivan El preparar un premio Que tenga eco Y que se sepa Que alguien notable Admitió el premio Y lo recibió Pues puede ayudar A toda la sociedad Pero también El llevar la charla Y contar Cómo muere Ignacio Y cómo vive Y cómo renuncia A muchas cosas Cómo renuncia Buscando La justicia Puede ser muy útil Para muchas personas Entonces bueno Habrá que ir perfilando Esto habrá que ir perfilando Pero esa es la idea Esa es la idea Que tenemos Poco a poco Poco a poco Cada vez vais Siendo más grandes Y poco a poco Se va a ir poniendo Poco Sí Sí bueno Y además Las personas El talento De las personas Que se incorporan A colaborar Eso enriquecerá mucho Porque en este momento Totalmente Estamos detrás Del grupo Del grupo Inicial Vamos a decir Que estamos Menos de 20 personas Trabajando Pero Y evidentemente Con una dedicación Muy parcial Lógicamente Pero en el futuro Pueden llegar Otras muchas personas Con una dedicación También muy Muy Parcial Pero sí Con nuevas ideas Con nuevos O sea Que pueden enriquecer Mucho la labor Que queremos hacer Efectivamente Efectivamente Yo desde luego Aquí os aplaudo Yo te digo Que yo Puedo usar la palabra Me he enamorado De tu hijo Me he enamorado De tu hijo De su persona De De ese De esos tortazos Que se he pegado Que me ha hecho Tanto reír A veces El momento Que he tenido De bajón Esa persona Tan maravillosa Que es Ignacio La mamá De Hola Ana Asómate Ya que viniste Asómate Ana Hola Ana Encantada de conocerte Hola Hola Enhorabuena Por tener este marido Tan maravilloso Y esos hijos Tan maravillosos ¿Eh? Muchas gracias A ver si nos tomamos Un día Nos tomamos un cafecito De acuerdo De acuerdo ¿Vale? Venga Un beso Ana Hasta luego Hasta luego Bueno Pues yo creo Que me parece Que está muy bien Que espero La presentación Para mañana Y que espero Que me mandes Un montón de cosas Para Para que podamos Tal Y luego Si te apetece Charlar otro ratito Con nosotros Muy bien Pues Ya sabes Lo que podemos hacer ¿Eh? Nos cuentas Todo como ha sido Y nos traes las fotos Y las fotos Y montamos aquí algo Pues cuando quieras Tú sabes que yo quiero Que se hable de Ignacio Porque quiero que Somos Ay Que maravilloso eres Ay Que maravilloso eres Y solo puede ser Muy útil Si sigue presente Y si hay gente Que se para pensar En cómo era Cómo vivió Y cómo Le vamos a seguir Dando voz Yo poquito Porque ya sabes Que te dije Que yo era chiquitita Pero cuando tú me conociste Serás más chiquitita Ahora voy creciendo Un poquito más Así que Te lo agradezco mucho Espero volverte Desde aquí Cuando termine Todo esto Disculpa que mañana No pueda ir Pero ya sabes Que es algo De fuerza mayor Iba acompañada De una de mis moderadoras Que era Carmen Y vamos a ir las dos Ahí a darte un besazo Y a decirte Lo maravilloso El maravilloso hombre que eres Pero bueno Te lo decimos desde aquí Y bueno Muchas gracias Todavía queda pendiente Que tienes que firmar el libro Queda pendiente un café Para cuando haya ocasión Muchas gracias Totalmente No vivimos muy lejos Tampoco Muchas gracias Pues nada Fenomenal Pues nada De aquí chicos Pues espero que os haya gustado Nuestra entrevista Bueno Esta entrevista no No ha sido una entrevista Una charla Esta charla Vamos a seguir Aquí dice Loe Zoe dice A seguir luchando Por Pues claro que sí Por la memoria de Ignacio Y por los valores Que tenía Ignacio Así que Bueno Pues Un beso muy grande Para todos Adiós 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 Gracias. Gracias. Gracias.